¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Vamos con el último polígrafo de Belén Esteban y esas audiencias que han sido muy bajitas, muy bajitas y como sabéis, tu cara me suena muy por delante, como viene siendo habitual desde hace ya bastante tiempo, que emitan lo que emitan, ya sea en viernes o en sábado, ya sea la voz, ya sea tu cara me suena, ya sea cualquiera de los programas que han emitido, ya sea el viernes o el sábado, ha ido Antena 3 por delante 3.5 y en esta ocasión no iba a ser menos, era el último poli, era sobre Belén. Belén Esteban, sabemos que es una persona que aunque diga yo no hablo de mi hija, al final algo acaba piando, al final de Jesulín como habéis visto siempre entra al trapo cuando Jesulín no ha dicho nada, lo único que está haciendo es ir a televisión últimamente, pero en ningún caso y nunca mencionan nada ni con respecto a su hija, ni con respecto a Belén Esteban, con lo cual no entiendo muchas veces esos cabreos que le dan, yo me imagino que la ponen muy a tono, la ponen muy a tono antes de comenzar y bueno, vamos a ver la audiencia, porque la verdad que Pau Pérrimo, un 12.1%, el último polígrafo de Belén Esteban en el de Luz, que sería, no sabemos si el último, me imagino que sí, porque ya quedan pocas semanas, aunque se ha estirado creo que hasta el 14 de julio si no recuerdo mal, pero bueno, entendemos que será el último de Belén Esteban, no creo que vuelva a ser otro, y másime cuando la audiencia no le ha acompañado, estamos hablando de que tu cara me suena un 17.6%, con lo cual, pues bueno, la diferencia es abismal, ¿no? Bueno, aunque acusa una ligera bajada, tu cara me suena, vuelve a liderar la noche del viernes, pese a competir contra el último polígrafo de Belén Esteban en Sálvame de Luz, digamos que era lo mejor que tenían, digamoslo así, vamos a tirar con las últimas balas que tenemos, Belén Esteban es verdad que quizá es una persona que atraiga a un público el hecho de lo polémica que es a la hora de hablar ciertas cosas, y bueno, me imagino que en el canal secundario tendréis algún vídeo al respecto sobre lo que haya sucedido, aquí vamos a hablar más que nada de la audiencia, ¿vale? Así que bueno, vamos directamente a las audiencias, programas con mejor cuota del viernes por cadena, Antena 3 pasa palabra 21.5, la sexta Arusero 19.4, Telecinco lo más visto ha sido el programa de Ana Rosa 17.4, me sigue pareciendo increíble que Arusero que coincide en gran parte con el programa de Ana Rosa esté por delante del 19.4 al 17.4, ¿vale? Me parece brutal lo que está haciendo Arus, bueno, la 1, la promesa 12.4, vamos con ese minuto de oro que como sabéis normalmente es para pasar palabra en tres semanas, y una vez más, pues sí, por supuesto, a las 9 de la noche, 9.3, 2.371.000 espectadores y un 28.6 de cuota de pantalla en el minuto de oro, ¿vale? No en todo el día, ¿vale? Sino en el minuto de oro. Bueno, la cadena fue ayer por día, Antena 3, 14.8, 3.5, 11.5 y la 1 muy por debajo, por detrás de las temáticas de pago y las propias autonómicas, ¿vale? Normalmente las temáticas de pago suelen ir muy bien el fin de semana, es decir, mañana, o sea, lo que es el sábado y el domingo, cuando reaccionemos mañana seguramente a algún dato, las temáticas suelen estar muy muy fuertes, ¿no? Pero la 1, un 8.3, la verdad que no tiene mucho que hacer, tiene que darle una vuelta porque yo no sé la 1, algo tiene que hacer. Bueno, Antena 3, lo que llevamos de mes computados son 16 días, estamos a 17, 16 días computados, 13.5, calcado a los meses anteriores y Telecinco calcado a los meses anteriores, 11,4 y la 1, 9,5 que creo que acabó el mes con 9,9 si no recuerdo mal, muy 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 parecido, ¿no? También a los meses anteriores un pelín más bajo y vamos con ese prime time y vamos también, claro, ayer viernes, pues también vamos a ver cómo fue la tarde de ayer, ¿vale? En sálvame. Bueno, tu cara me suena calentando motores, 12,3.251.000, digamos que es una especie de avance de la semana anterior para, bueno, tener ahí dos cuotas distintas, ¿no? Son estrategias que suelen hacer, de hecho, sálvame, la estrategia que tenía para tener 3 o 4 programas de éxito era que le tenían varios nombres puestos, ¿no? El limón, el naranja, el sandía, el no sé qué, el tomate, bueno, tenían puesto varios nombres con tal de tener, digamos, 3 o 4 programas potentes cuando realmente era el mismo, ¿no? Pero bueno, pues tu cara me suena mínimo de espectadores, millón y medio nada más, millón 510.000, mínimo de espectadores, pero 17,6 de cuota de pantalla, que bueno, la cuota de pantalla sí que es bastante potente, pero bueno, si vemos el viernes de luz, millón ramplón, 12,1, os estoy diciendo, cuando se acerca el verano la gente ya está saliendo, se va a las terracitas a comer y los fines de semana baja muchísimo la audiencia, o sea, ya esto es muy parecido al verano, ¿no? Ya es que estamos entrando en el verano y lo que hay, ¿no? Con lo cual, a partir de ahora, veremos que con tan solo un millón y medio, tu cara me suena, es capaz de conseguir más de un 17,5%, ¿no? Y con un 12, el viernes de luz, el millón ramplón, ramplón, o sea, lo que estáis viendo, esto es lo que va a haber, no sé si os lo esperabais. Y ya luego, con respecto a la sobremesa, a mares para siempre, 10%, 965.000 espectadores, y como estáis viendo, lástimosamente, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de que queremos que acabe Sálvame y tal, pero realmente lo que han puesto para sustituir, que está muy bien pensado, que está, oye, currado, oye, estamos pidiendo series desde hace mucho tiempo, oye, han acabado con las series, han acabado con las telenovelas, y encima españolas, es un producto nacional que tenemos aquí, 8,8, 880.000 espectadores, es verdad que a mares para siempre tampoco está para tirar cohetes, pero bueno, líder, líder, no hay más gente viendo la televisión a esa hora, con lo cual líder, 10%, y con eso, pues, se basta para superar 965.000 espectadores, ¿no? En el caso de Sálvame y Naranja, pues bueno, realmente, Pecado original hace bastante tiempo que desapareció, ni se está, ni se le espera, y Sálvame y Naranja, pues, se va a ir siendo líder, lamentable, pero se va a ir siendo líder, con la cabeza bien alta, con un 13,5.146.000 espectadores, que es lo que os digo, de cuota de pantalla parece muchísimo, pero de espectadores bajo, porque ya en la fecha en la que estamos de época, entre comillas, ya veraniega, pues ya la gente, pues, está a otras cosas, y es lo que os digo, ¿no? Y Pecado original, pues lo que os digo, así, no sé, cuando empezó creo que tenía un 15, un 16%, y ha ido bajando paulatinamente 11,8, 967.000 espectadores, ni siquiera alcanza el millón, y bueno, aunque tampoco es que sea una gran diferencia con Sálvame y Naranja, pero bueno, si es reseñable, si es reseñable tanto la cuota de pantalla como los espectadores, ¿no? Y ahora son soles, pues, que es verdad, lo mismo, pasa lo mismo, y ahora son soles que empezó también más o menos bien, ha tenido momentos muy buenos, sobre todo desde que no estaba, no coincidía con Sálvame Sandía, o como lo quisieran llamar, que ya ni me acuerdo, 12,5, 910.000 espectadores, y 25 palabras, o sea, lamentable, ya lo de 25 palabras, hace mucho tiempo que no relacionaba a esto, lamentable, 8,3, 591.000 espectadores, yo no sé cómo renovaron este formato, sinceramente, que me parece muy bien que este tipo de programa funcione, o sea, si funcionase bien, pero es que no funciona, es un buen programa, pero claro, la gente, pues, está acostumbrada a pasar palabras, y prefiere pasar palabras a un formato copiado, ¿no? Es verdad que Christian Galvez era el que lo presentaba, pero no deja de ser una copia barata. Y ya luego, por último, pasar palabras, pues, 21,5, 1.609.000 espectadores, muy bajito, pero insisto, es que ya en la época vacacional es lo que hay, ¿no? Y reacciona en cadena, 8,2, 618.000 espectadores, evidentemente, pues, muy por detrás, le triplica pasar palabras, prácticamente, con lo cual, pues, bueno, ahí está la noticia, ¿no? Que reacciona en cadena, pues, va a ser eliminada, cancelada, ¿no? Es verdad que lo de 25 palabras no me lo esperaba, hacía tiempo que no lo veía, lo dejé la última vez que reaccioné, no sé si hará un mes, con 800.000 espectadores, 900.000 espectadores, y la tenemos aquí que no llegue ni a los 600.000, ¿no? Lamentable. Bueno, mi gente, me imagino que 25 palabras lo irán a cancelar pronto, me imagino, ¿eh? No quiero pensar que si son listos lo van a cancelar, es una lástima, es una pena, pero es lo que hay. Mi gente, ¿qué os parece este de luz de Belén Esteban con un 12,1%? Y en uno de los peores días, para tu cara me suena, no obstante, le lleva como 4 o 5 puntos por encima, dejármelo en comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.